¡Hola! Hoy está con un nuevo video, como pueden ver estoy aquí en el primer episodio de este Hardcore que ahora sí va a ser mi Hardcore, que va a durar hasta que me muera Este sí lo voy a iniciar bastante bien y vamos para allá, que los episodios quiero que sean no tan largos, no tan cortos obviamente, yo creo que una media de 15, 20 hasta 25 minutos están bien Obviamente si hay episodios súper especiales, pues de unos 30, 40 tampoco está mal Entonces vamos para allá, porque acaba de salir a 1.19 hace 8 minutos y yo le doy a jugar, para jugar ahora mismo a esta hermosa versión que ahorita os voy a platicar todo lo que tiene, así súper resumido mientras jugamos y también el por qué abandoné el Hardcore anterior, porque pues yo creo que ya las mencioné muchas veces pero no en un video oficial de Hardcore, entonces nos vemos cuando cargue y cuando estemos en el mundo Y aquí estamos en la pantalla de carga, esto es lo que voy a mostrar porque es algo muy nuevo y para que vean que están aquí mostrados los manglares vamos a iniciar un nuevo mundo con single player, la verdad es que en este no tengo nada guardado y vamos a crearlo obviamente con lo normal, vamos a llamarle Hardcore Tine que a ver, la verdad es que este nombre, ignórenlo, es un nombre que no voy a usar para la serie simplemente lo quiero poner así, en dificultad obviamente difícil no voy a, obviamente pues no quiero game mode ni nada de eso y todo está exactamente normal como si tú te crearas un mundo así que pues vamos para allá, que esto empieza ahora Y aquí ponemos el mundo y que les puedo decir amigos, esto lo voy a disfrutar como no se imaginan que va a estar de nuevo en este mundo, primero que ya sé cómo hacer un mundo desde cero la verdad es que el Hardcore anterior ya lo comenté muchas veces pero no sabía yo cómo iniciar un mundo, sabía hacer muchas cosas pero no cómo iniciar un mundo de una forma pues ya estándar ¿no? de la que me sienta cómoda algo que tienen que saber es que pues obviamente desde ese mundo Hardcore ya tengo un montón de Survivals he hecho, ya he iniciado bastantes Survivals por mi cuenta ya he jugado Elite Craft 1, Elite Craft 2, Elite Craft 3 he jugado un montón, un montón de Survival y ya tengo una forma entre comillas estándar de cómo iniciar un Survival y pues obviamente mis proyectos y todo eso ya son muy diferentes a lo que tenía en el entonces que inicié el Hardcore anterior que a la gente le encantaba y a mí también me encantaba, simplemente que llegó un punto en el que sentía que hacía lo mismo en Elite Craft que en el Survival S y pues no le vi el punto ¿no? de seguir ese Hardcore porque es que no sé, ya estaba todo como no me gustaba todo desordenado, era todo plano y bueno, nada más eso ¡Uh! Esperen, esperen, esperen que creo que aparecimos en una orilla de jungla esto es bastante raro, voy a comprobar si lo es bueno, no sé si ahora lo es como antes pero esta zona es súper bonita para vivir porque pues está todo súper, súper, súper verde y aparte no hay tantos árboles no, no es justo lo que yo creía pero tampoco está tan mal ¿eh? o sea, esta zona es muy verde, muy bonita no hay tantos árboles que quitar no estoy seguro si voy a vivir aquí, lo más seguro es que no pero al menos para que se tome en cuenta oye, es una muy buena zona donde voy a ver si me conviene vivir que lo más seguro como digo es que no o sea, al menos aquí no, tal vez más para allá sí pero bueno, eso, ahora yo ya tengo como una forma más estándar de iniciar y todo eso no me emociona tanto la 1.19 tampoco les voy a mentir no es algo que yo diga Dios mío, que es que qué ganas de jugar la 1.19 lo que me emociona más era iniciar un mundo pero yo me estaba esperando obviamente a que hubiera una actualización de este tipo porque no tenía sentido ¿no? iniciar un survival a la 1.18 otra vez cuando ya lo iniciamos en Elite Craft y pues eso nada más Elite Craft creo que no va a haber hasta dentro de mucho tiempo si no me equivoco y pues a ver si me invitan también pero por ahora yo voy a iniciar este hardcore con todas las ganas y obviamente les voy a quitar todas estas partes súper aburridas de cuando estoy haciendo minería y todo eso o se las voy a resumir muy muy bien entonces nada más eso o sea, espero que les guste esta serie espero que empecemos con el pie derecho no sé, al menos haciéndome yo qué sé, lo más básico ¿no? full diamante o full negerine y matando al dragón o ya veremos qué hacemos pero voy a jugar unas cuantas horas unas cuantas, bastantes horas y pues por ahora voy a iniciar con lo básico bueno pues ya tenemos todo esperen me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta que no es tan hardcore ok denme un segundito que voy a intentar estar con la misma serie y todo simplemente pues denme un segundito ¿no? y bueno ahora sí ya está toda la normalidad simplemente que con los corazones en hardcore volví a hacer todo como lo había hecho según yo pero me faltó el hierro pero bueno quién necesita hierro ¿no? dos de hierro era nada más y ahora sí vamos a esa cueva que por lo que me acordé que no tenía hardcore es porque iba a entrar a la cueva y la verdad es que me da miedo entrar en hardcore porque no sé si recuerden una vez intenté hacer un 100 días en hardcore bueno en verdad lo hice o sea sí lo terminé pero la primera vez que lo intenté yo bajé una cueva como esta y me cayó un creeper de la nada de la cabeza o sea en la cabeza me cayó un creeper entonces por eso es que me preocupé un poco y luego vi mis corazones y vi que eran normales y dije ok algo está mal y pues obviamente todo mundo sabíamos lo que estaba mal ¿no? uy se escucha un montón de esqueletos aquí al lado ¿eh? siento que va a salir uno de la nada y me va a empujar y me va a matar porque si caigo ahí muero 100% pero 100% sin dudarlo a ver seamos sinceros si yo bajo ahí ahora mismo es porque no quiero a la serie entonces voy a buscar una cueva más amistosa vamos a decir porque por más bueno que seas los errores existen y yo no estoy diciendo que soy muy muy bueno pero me defiendo un poquito y aún así creo que ahí moriría yo creo que moriría porque ya sabes por los nervios empezar una nueva serie y todo eso es demasiado probable que mueras entonces prefiero ir aquí mira una humilde donde también hay muchos creepers pero no pasa nada oye la verdad ha sido una cueva humilde aquí hay bastante hierrito y aparte no hay tantos mobs entonces bastante bien por mí muy muy bien por mí aunque se escucha mobs por todos lados no sé cómo es la cueva como que hay mobs por todos lados pero con que no los vea todo está bien ya tengo para el full hierrito así que podemos cocinarlo aquí entre zornitos para que sea más rápido todo y ahora sí vamos a hacer la primera misión que es estar un poquito fuerte es un poquito nada más porque la verdad es que el hierro protege poco y ahora sí hierro quemado vamos a hacernos lo más importante a ver yo siempre he dicho que lo más importante en un survival es el pico obviamente en hardcore eso cambia un poquito y lo más importante pasa a ser pues obviamente el escudo porque te protege contra todo todo tipo de daño y pues ya lo que alcance de armadura está bien porque la verdad es que la armadura no voy a decir que no es importante pero tampoco es lo más importante en un hardcore ya que el escudo está mil veces mejor y yo creo que con esto de hierro que me sobran una espadita de hierro que yo creo que es lo menos 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 usual que te puedes hacer y que sea eficiente en un survival pero bueno está bien es un survival hardcore y apenas estoy iniciando no pasa nada vamos para acá abajo ah no espera no tengo comida tengo 5 de oveja vamos a quemarla y como podemos ver se está haciendo de noche pero no se preocupen que aquí tengo justo 3 de lana para hacerme una camita y después vamos por más comida porque no creo que con 5 de oveja bueno 3 de oveja porque ya me comí una me como otra y ya me va a faltar solamente 3 no creo que alcancemos a estar bien en una cueva entonces vamos por un poquito más y ahorita vamos ahora si a por mucho mucho hierro porque no se o sea me quiero hacer un montón de cosas y aparte es un survival que recibe inicio y lo quiero iniciar con el pie derecho teniendo un montón de cosas de todo lo básico bueno ahora que lo pienso matar vacas es una muy buena idea porque conseguir cuero al principio es lo peor del mundo junto con la caña te vamos a matar toda vaca que veamos pero toda 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 la vaca que veamos la vamos a matar para así no batallar en un futuro y tener que ir a por vacas a ver siempre que busca vaca no hay entonces ahora que no estoy buscando aparecieron y las mato todas y aprovechando también caballitos que también nos dan obviamente cuero entonces vamos a matarlos también porque necesitamos su cuerito ahí estamos bien aquí encontramos nuestra primera aldea y yo creo que ya con esto podemos ser bastante OP porque recordemos que los aldeanos están muy muy pero muy muy rotos en estas versiones cosa que me gustaría que la nerfearan porque obviamente oye si hay algo aprovechalo pero si lo quitaran estaría mucho mejor para obligarme a ir a minar pero bueno no sé por qué Mojang no ha quitado los aldeanos o no lo han nerfeado mejor dicho por quitarlos no lo van a quitar obviamente pero no sé por qué no lo han nerfeado si es lo que rompe el juego y básicamente no tienes que ir a una cueva nunca 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 más que para buscar dos diamantes para hacer también ese encantamiento y ya está pero bueno allá Mojang yo no soy quien para decirles qué hacer y también otra cosita ¿por qué no hago esto de 100 días en 100 días? amigos yo personalmente no me gusta presionarme a hacer algo específico en 100 días me gusta ir por episodios me gusta disfrutar cada episodio que hago y si lo hago 100 días 100 días me siento obligado pero obligadísimo a jugar mínimo un tiempo que serían 17 horas por episodio para poder sacar no sé yo qué sé una granja de mobs una granja de de muchas cosas tienes un tiempo específico y no soy muy fan de eso y es por eso que yo prefiero mil veces hacerlo así a la vieja escuela que de 100 días 100 días porque la verdad es que mira para 100 días ya hay muchos youtubers que lo hacen y lo hacen muy bien y pues no me quiero unir a esa moda no porque sea una moda sino porque no me atrae mucho o sea si me gustan los 100 días me gustan muchísimo pero me gustan de cosas especiales no de hardcore de hardcore a mí me gusta que sea episodio por episodio porque lo disfruto más personalmente obviamente entonces pues cada quien ahorita vamos a trabajar con los aldeanos estoy buscando vacas todavía porque pues las vacas apenas llevo 20 de cuero y necesito creo que 45 entonces voy a seguir buscando un poquito y después nos vemos con los aldeanos miren esto para mí es uno de los mejores biomas que pudieran haber puesto en esto de los nuevos biomas porque si no me equivoco este es un bueno yo le digo miado pero no sé cómo se dice en verdad miado o algo así se llama pero para mí es de los mejores biomas que han puesto en esta versión porque las cosas que pueda hacer en estas alturas con esa no sé esa bajadita de montaña son preciosas obviamente se me dijo que ocurría algo muy bueno para hacerlo pero son muy bonitos estos biomas demasiado bonitos y se pregunta el rendimiento me está yendo ahorita bastante bien 350 fps obviamente con la computadora que tengo no debería ser menos porque si no ya estaría bastante mal pero pues nada más quería decirles eso bueno acabo de encontrar un conveniente cubo que me conviene un montón porque justamente estaba pensando oye qué tal si me caigo por ejemplo aquí cómo me voy a salvar pues encontré un cubito ahí en ese cofre y lo agarramos por acá que a ver es un 90% probable que lo atine un 10% que no pero ese 10% está fuerte de vez en cuando falla bastante y a ver vamos a ver si me caería aquí a ver bueno ahí uff casi me caigo acá bueno si me muero en verdad no merecía tener la serie vamos a probar una vez más pum ok ese 90% está funcionando por ahora bueno pues ya no estoy encontrando más vacas la misión de ahora es poner la caña para que crezca poco a poco porque tampoco estoy encontrando mucha caña y encontrar más hierro voy a ir a una cueva así pequeñita para pues no correr el riesgo de morir y aparte porque tampoco quiero tardar tanto y lo que voy a hacer es simplemente agarrar un poquitito más de hierro hacerme unas cuantas hachas de hierro y pues ya saben el traer los palitos con los aldeanos porque estoy usando esto si lo estaba criticando hace 3 segundos pues porque está en el juego y si está en el juego se usa no es un exploit no es nada o sea simplemente es una mecánica entonces pues ya está o sea solo eso vamos a intentar aprovechar lo que hay en el juego ya fui por un poco de hierro y quiero ver algo yo creo que voy a trabajar con estos aldeanos pero aún no les voy a dar bueno no es que no les vaya a dar sino que no voy a hacer un Bieler Breeder aquí porque no sé no siento que sea una aldea cómoda para trabajar siento que solo voy a trabajar con los aldeanos aquí un ratito hasta que se pueda y después me voy a marchar a buscar otra aldea que no sea así ¿por qué? porque creo que ya pueden saber más o menos el por qué porque es una aldea que está súper mal o sea está muy fea mira dónde están los aldeanos que hacen ahí pues exacto por eso voy a buscarme otra aldea pero por ahora ven este bosque de aquí en el próximo clip va a desaparecer amigos en el próximo clip no va a haber nada porque vamos a poner a cocinar aquí unos cuantos digamos iba a decir menas de hierro bueno sí se le puede llamar menas todavía ¿no? pero bueno hierro crudo para hacerme muchas hachas y así hacerme un montón de palitos para tradear con justamente esos aldeanos que ves ahí esos de ahí con esos voy a tradear y bueno si encuentro más por ahí también obviamente y como dije el bosque iba a desaparecer me faltó un par de árboles por ahí pero bueno ignórenlo bueno ya tengo todo esto rompí solamente un hacha de hierro porque pues la verdad es que creí que duraban menos hace mucho que no uso hacha de hierro que creí que se rompía en 3 segundos pero no si duran bastantito y pues ahora sí vamos a tradear con esos aldeanos y vamos a ver a ver cuánto de esmeralda podemos acumular porque pues no sé parece que tengo mucha madera pero al final esto no es nada al final esto es nada porque ahora los aldeanos con lo que tienen de la inflación te dejan bastante pobre así que vamos a probar con esos dos que dije y me acabo de gastar toda la madera y solamente bueno solamente la verdad es que bastante pude conseguir un stack y 12 esmeraldas creo que voy a aprovechar ahora mismo que ese está medio barato para comprar un arquito porque pues vamos a ir a por el dragón obviamente en este episodio y también vamos a comprar no sé unos unos 3 stacks de flechas yo creo que está bien bueno como dije obviamente en este episodio no lo sé o sea hay un digamos mitad y mitad de ir a por el dragón porque la verdad es que no me interesa rushar el dragón es algo que no lo sé ya veremos si vamos por el dragón pero lo más probable es que sí pero también puede pasar que no así que yo creo que es momento de ahora buscar un par de aldenitos armadura y pues ya pues enfocarme en ser full diamante y aquí tengo mi primer aldeano de armaduras estoy harto de todos estos cascos por favor váyanse ya me puse un casco nunca había usado un casco de estos en survival es la primera vez pero bueno bueno creo no me acuerdo pero aquí tenemos a este y nos está ojo aquí dando un pantalón con protección dos un breaking tres y unas botitas protección uno a veintisiete y a diez obviamente tengo solamente tres porque para desbloquear todo esto pues obviamente me gasté todas mis esmeraldas ya que pues carbón no tenía entonces ahora solamente tenemos que quitar la otra parte del bosque tradear con esos alienos de ahí y creo que ya tendríamos armadura no sé si completa pero lo más probable es que sí de diamante entonces vamos para allá que voy a quitar la otra parte del bosque y dicho y hecho ya quité toda la otra mitad del bosque bueno a ver cuando digo toda es bastante y ahora tenemos todo esto de madera ahora sí talé más que antes y vamos a ir con los alienos de acá arriba otra vez a conseguir las esmeraldas y creo yo que ya podríamos tener la armadura entera de diamante y ya podríamos hacer más cositas como por ejemplo ir al nether por cosas que necesitamos por ejemplo blaze y todo eso y después de tradear todo todo toda la madera que tenía solamente me sobraron veintinueve palitos conseguí un está de treinta y nueve que creo yo que me alcanza para comprar full armadura vamos a probar primero obviamente protección 3 digo protección 2 perdón con breaking 3 está buenísimo la bota así que me queda un poquito a deber pero no pasa nada esto vamos a intentar gradearlo para que aparezcan las otras dos armaduras no las ponemos no las ponemos obviamente porque oye andar con hierro ya es cosa del pasado y oye todo protección mira yo sé que no es la mejor armadura y que esta armadura tal vez en no sé en un par de horas ya no la tenga o la tengo bradeada pero por ahora esto va a proteger más de lo que ustedes creen porque obviamente voy a ir ahorita al nether estamos en hardcore yo sé que esto puede parecer bastante fácil pero al ser una serie que quiero continuar de aquí al infinito pues obviamente no quiero morir estoy con un poquito de presión por si no sé los nervios me traicionan pero bueno vamos al nether a matar un montón de blaze un montón de endermans necesitamos un bioma azul para poder encontrar endermans y lo más importante ya lo tengo en un hardcore yo creo que lo más importante es tener full diamante obviamente proyección 4 pero estar así tampoco es es algo malo o sea estoy bien estoy bien llegó el momento de la mudanza yo me retiro de aquí como dije esta aldea no me interesa para nada si algún día me interesa regresar yo sé que está al lado del spawn o pues simplemente hago así y ya se ha grabado en el video y me voy a buscar o una de dos o un lago de lava o una aldea nueva para poder ir al nether o para poder quedarme en otra aldea que esté menos deforme que esta ojo que es el primer portal que encuentro en nether y no me digas por favor que está ok ok creí que estaba completo pero está casi completo si me toca una opción aquí ok que suerte debes de tener para que te toque un portal completo es que literalmente está completo tengo flin aquí bueno a ver ya tengo uno de flin vamos a hacernos un mecherito y nos vamos al nether que es que acabo de tener la mayor suerte a ver no voy a decir el mundo porque tampoco pero tuve mucha suerte con eso vamos a dejar unas cuantas cositas por aquí voy a dejar esto esto bueno debería llevar un poquito de madera porque después a ver en el nether hay pero no quiero ir por madera el nether porque es re fea bueno a ver me gusta la azul la roja no tanto pero bueno vamos a buscar una nether a ver cuánto tardamos porque oye podremos tardar hasta 20 minutos porque con la mala suerte que tengo a veces a veces justo hoy no pero a veces si me lo creo y bueno veamos que nos depara el nether la primera vez que entramos al nether y a ver si imagínense esponear justo pero justo justo en una nether ok ya pedía mucho ¿no? voy a guardar las coordenadas de este portal por si acaso ya saben que yo me suelo perder bastante y a buscar una nether que podríamos hacer de la manera que lo hacen muchas personas que es subir las entidades y todo eso pero estamos jugando un hardcore de shield yo creo que hacer eso ya es demasiado tryhard ¿no? es como yo que sé no disfrutar ¿no? el juego como es entonces vamos para allá nos acabamos de encontrar aquí una nether la verdad es que tuvimos bastante suerte porque aparecimos en un bioma de esos azules donde aparecen endermans y aparte no tardé más de 5 minutos encontré una nether así que yo creo que estamos bastante bien traje flechas lo cual me ayuda bastante y justo aquí al lado hay un spawner de blaze oye parece que elegí la seed pero se lo juro que no bueno la primera vez no elegí la segunda sí a ver ustedes vieron que pues me había equivocado le puse normal en vez de hardcore y me equivoqué un poquito pero pues eso o sea todo está saliendo tal y como lo espero o sea perfecto todo bueno pues no tenemos que hacer mucho más me voy a quedar aquí fk bueno fk matando un poco de esto de blaze y vamos a ver cuándo tardamos en tener todas las varitas que necesitamos a ver muerte ya uh ese sí soltó varita pero obviamente no voy a por ella y yo creo que 14 ya es más que suficiente así que es momento de regresar y buscar un montón de endermans porque mira no es tan complicado encontrar una fortaleza comparación de lo que es encontrar no sé unos 15 ojos de ender entonces ahí sí voy a tardar bastante hablando endermans oye te ves muy bonito hoy eh te ves más negro de lo normal hermoso enderman por favor ven acá bueno este sería nuestro primer enderman de la serie así que si nos das una enderpearl significa que va a ser la mejor serie del mundo eh a ver damos ok yo no soy el que lo digo lo acaba de decir un enderman me dio su ojo para garantizar que esta va a ser la mejor serie del mundo y en la que vamos a hacer un montón de cosas que por cierto no lo he dicho pero supongo que se lo imaginan obviamente vamos a hacer un montón de cosas tontas como biomas voy a decorar el en voy a hacer un montón de cosas todo lo que hago en servidores como élite lo voy a hacer aquí pero obviamente aquí va a ser permanente porque a ver al menos que me muera pero morirse es poco probable a como yo juego porque no juego como loco saben yo juego bastante digamos precavido no juego bastante precavido no me gusta la noche en general así que pues de noche es casi imposible que muera porque pues nunca nunca juego de noche entonces nada más les advierto que va a ser una locura de survival y espero que ustedes lo vean así y que les guste obviamente porque yo puedo hacer un survival súper súper bueno pero si no les gusta el cómo está hecho el cómo lo organizo pues ya es otra cosa obviamente pero bueno vamos al bioma ese azulito para matar un montón de endermans ok esto no lo estaba grabando porque la verdad creí que iba a ser todo sencillo pero tenía aquí senderpells y yo pues obviamente dije eh para el último clip voy a mostrar cómo mato dos endermans y miré a los dos endermans puse la barca y me empezó a pegar entre los dos y no salió como yo quería la verdad pero bueno me quedé como a tres corazones no estuve tan cerca de morir tampoco no voy a decir dios mío bueno igual y dos golpes y si moría tampoco estuvo tan lejos de morir pero bueno eso nada más quería avisar que mi corazón está haciendo un poco de boom boom porque estuvo cerca mira aquí este si se metió al final pero el otro igual me seguía pegando y dije bueno voy a gastar enderpells y ya está pues le quería mostrar justo esto cómo conseguía ya 16 enderpells porque yo creo que es lo justo para ir a al portal pero pues al final oye si llevamos una extra para por si la plataforma está muy lejos no estaría nada mal pero eso me acaba de asustar mucho que tenía ganas hacer esto ven para acá miren no lo había hecho porque quería hacerlo grabando pero nada más pues eso o sea tampoco es algo impresionante pero oye para mí los logros morados se tienen que mostrar en cámara cómo se hacen porque son morados aparte te dan experiencia y está lindo ¿no? bueno vamos a convertir primero nueve enderpells vamos a hacernos también una espadita porque me siento pues muy desnudo ¿no? sin espadita y aquí tenemos una espada de hierro simplemente por tenerla no creo que la use la verdad y vamos a buscar el stronghold con este primer ojito que nos lleva hacia allá que creo que por allá estaba el spawn igual y tenemos que ir muy lejos porque recordemos que pues creo que hay un mínimo de bloques del que se puede spawnear el stronghold de ti y creo que son como unos mil o algo así a ver estadística que acabo de inventarme creo yo pero bueno vamos para allá ok acaba de regresarse el ojo amigos y vi que estamos bastante cerca y se acaba de destruir el ojo pero está por acá entonces y pues ya me pasé yo creo que va a estar a unos 5 4 3 2 1 creo que va a estar justo aquí miren ¿por qué? porque está limpio no hay árboles ah pues no ok va a estar justo aquí perfecto está justo aquí abajo a ver por favor no te pierdas ojo ahí está ahí está vamos para abajo y aquí llegamos a lo que es la stronghold la verdad es que estamos en menos 28 y no creí que iba a ir tan bajo o sea se exponió súper bajo esta stronghold y aparte asquerosa porque no estas son las stronghold que no me gustan las que están entre mineshaft son las peores stronghold del mundo o sea no pueden cambiar como pienso yo creo que 100% son las peores stronghold porque es que se hace un cochinero miren esto por favor no queda arreglado esto que las stronghold ahora eran mejor y que no estaban como medio rotas pues yo creo que no yo creo que no pero bueno a encontrar amigos lo que necesitamos que es pues si el portal acabo de encontrar un spawner de zombies lo cual a ver no lo voy a usar obviamente porque pues usar un spawner zombie como granja de de experiencia es creo yo algo que quedó hace como 4 años le voy a decir y se me hace poco entonces nada más eso quería destacar que encontré un spawner y si lo voy a romper porque pues ya no son nada importantes esto tiene cara de que es el portal no oye bastante bien llevo miren yo suelo romper esto yo sé que hay jugadores rich por ejemplo que les gusta dejar eso a mi la verdad es que nunca me ha gustado porque no creo que vaya a ser algo pero si encontramos otro en un futuro pues prometo no romperlo lo bueno que habían dos ojos y nos van a sobrar a ver cuánto tengo que poner 4 más nos va a sobrar 4 enderpearls para así pues poder salvarnos porque a ver yo no soy el mejor del mundo haciendo water drops yo suelo fallar obviamente y el enderpearl es algo casi seguro que te salves entonces eso voy a hacerme un escudito nuevo porque este ya está super roto y nos vamos ahora mismo a matar al dragón que estoy nervioso estoy muy nervioso porque oye quieras o no no quiero morir tendría que grabar llevo grabando creo que como salió a las 9 este minecraft ya son las 12 ya hemos 3 horitas de episodio a ver lo podría volver a grabar sin problema pero pues yo quiero que el primer episodio quede así de bonito y natural así que deséeme suerte que probablemente hasta pueda morir ok miren spawníamos justamente donde a nadie le gusta spawner bueno no no es vacío iba a decir en vacío pero no no es vacío bastante bien creo yo el spawner ok tengo entendido que si ahora no matas al dragón con camas eres considerado un novato de lo peor bueno a ver en verdad no pero hay gente que si cree eso pero bueno a mi me gusta matar a la vieja escuela porque primero no he entrenado las camas y segundo simplemente pues me gusta matarlo así ¿no? así que déjenme bien estamos a punto de matarlo vamos y se muere amigos primer dragón matado aquí en este hardcore primero de mucho porque obviamente tengo que matar a un montón para que aparezcan todos los portales y porque me gusta hacer eso y vamos ahora mismo por toda esa experiencia que yo sé que es más eficiente agarrarlo de otra forma y todo eso pero a mi me gusta agarrar toda la experiencia tener ahí 70 60 niveles depende lo que lo que la suerte te dé porque hay mucha experiencia que se va ahí adentro del portal y tenemos justo no por favor funny number no por favor esperen esperen este me va a dar ahí está 70 niveles perfecto y pues amigos espero que hayan disfrutado como matar al dragón no sé si el edificio va a continuar déjenme ver cuánto dura lo voy a estar editando y ahorita les digo si continúa o no pero yo creo que por ahora vamos bastante bien ya veremos si lo continuamos pero por ahora muy bien todo salió todo tal y como quería pero sí vamos a ver cuánto dura el episodio a ver yo creo que por eso el primer episodio puede durar hasta 30 minutos este episodio entonces sí algo que me acabo de dar cuenta y antes de hacer waterdrop en esto en las hojas y es verdad que ahora se waterloguean esto es muy raro porque primero ya no puedo hacer el waterdrop en los árboles o sea si hago yo esto me hago daño de todas maneras y segundo no sé o sea yo estoy acostumbrado ya a un tipo de minecraft y si pasa eso no sé no me gusta tanto pero bueno cada quien vamos a hacer un par de cositas más que este episodio tiene que terminar de una forma hermosa bueno una de las cosas que obviamente quiero hacer es encontrar dos de diamante para encantarme con todos estos niveles al menos picos y los picos a ver si una de dos o los consigo con aldeanos o los consigo minando que lo más probable es que sea con aldeanos no sé si va a ser ahorita pero ya veremos ya veremos lo más seguro es que consigamos al menos uno si es que encontramos un aldeano suelto en esa aldea en la que dejé ahorita porque creo que ocupé todos solo había tres vivos al menos y pues la verdad es que no no había muchos miren por favor tremenda cueva que me acabo de encontrar y hay cero diamante cero diamante y supone que estas cuevas eran para no hacer stream mining y te están obligando a hacer stream mining porque es que no se encuentra así naturalmente bueno sí a ver por hablar pero naturalmente solo puede encontrar creo que menas de uno y dos bueno con más probabilidad pero es que por favor me están obligando otra vez a hacer stream mining pero ahora en una roca que duras el doble de minarla o sea la lógica de Mojang yo soy hater yo soy muy hater pero bueno ya encontramos los dos que necesitábamos y ya está no sé si voy a por más porque créanme que minar esta versión es aburrido y como no me obligan a hacerlo pues no lo hago o sea díganme niño pequeño pero yo lo veo así bueno y ahora que lo pienso como no tuve suerte de encontrar obsidiana creo que necesito si o si 5 de diamante así que pues vamos a tener que ir a por bueno podría hacerme un pico de diamante y luego volver pero no lo sé yo creo que aquí voy a encontrar diamante miren y como dije dicho y hecho encontré diamante vamos a hacernos aquí unas puertitas porque las puertas te ayudan a minar bajo el agua donde si hay mucha probabilidad de encontrar diamante es bajo el agua esto creo que Mojang lo dejó claro que era intencional pero pues sí vamos a minar estos justo 3 es que les digo que todo está saliendo tal y como quiero yo o sea tal y como quiero está saliendo espera falta 1 bueno 2 diamantes extra ya tenemos 7 yo creo que 1 más estaría bien para irnos con 8 a hacer bueno no sé por qué quiero irme con 8 de hecho nos podemos ir ya a ver yo ya me iba pero si encuentro diamante aquí y creo que va a ser bastante porque este diamante si estaba escondido pues lo agarro ¿no? oigan ustedes están viendo lo mismo que yo creo que acabo de encontrar uno de esos biomas de donde desaparece el guarden eso yo creo que ya es para el próximo episodio esto miren me gusta hacer que quede de una forma épica el episodio para que se queden con ganas y de verdad ver si están interesados en la serie porque ya si no se interesan por esto no están interesados por nada la verdad entonces pues oye yo creo que lo dejamos para el próximo episodio porque está bastante bastante bueno y puede puede que hayamos encontrado uno de esos nuevos biomas y también puede que no o sea puede que simplemente sea el típico biomita que se pone así como súper chiquito y que no hay ni una sincera y nada de eso pero si lo encontramos mucha suerte tenemos mucha mucha suerte que por cierto no lo dije pero acá hay una mesa y esto es bastante ayuda porque hay veces que necesitamos un montón de terracota o algo para decorar pues aquí estamos justo detrás de una y está todo cerca la jungla la aldea todo está cerquita de aquí todo y bueno como ya es obvio una mesa de encantamiento la ponemos aquí tal vez no conseguí toda la caña y todo eso que conseguía pero en el stronghold conseguí un montón de libros y ahora solo necesito pues hacerme aquí una chita que los hachas la estoy rompiendo súper súper rápido no sé por qué todo lo estoy llamando como aldeanito achita no sé orito no sé por qué me estoy volviendo muy cariñoso últimamente pero eso voy a talar un montón de maderita y vamos a hacer las 15 librerías ok ya tenemos 15 librerías vamos a ponerla aquí eh mierda perfecto y ahora el primer encantamiento yo creo que va a ser obviamente el pico el pico es lo más útil con eficiencia 4 obviamente así que lo agarramos y ok mira la verdad que no fue un pico con toque de sean y con fortuna pero yo creo que está bastante bastante bien eh ya en un futuro vamos a hacer de hecho puedo hacer más pico porque qué haría con este diamante que tengo aquí absolutamente nada bueno a ver sí un hacha o algo así pero yo creo que es preferible hacer picos así que otro pico por acá eficiencia 4 de nuevo ok este sí es bastante malo jeje y vamos a hacernos uno nuevo sí estoy haciendo tres picos de diamante y este sí me voy a asegurar 100% que tenga toque de sea o fortuna y cómo voy a hacer eso pues primero quiero quemar un poquito de piedra para hacerme un desencantador no sé cómo se llama la verdad pero necesito tres de piedra y ahora sí nos crafteamos esto para desencantar la armadura qué armadura ven desencantar primero yo creo que todo pero primero primero esto porque yo considero que es lo más importante con proyección 4 y no nos hace con proyección 4 perfecto charme es 3 eso también está mal miren poder 4 en el arco bastante ok esperaba algo más miren voy a desencantar todo porque quiero yo una armadura muy buena justo en este episodio pero ya ya ok empezamos mal protección 3 en las botas no pasa nada eh dev strider oye empezamos muy bien de hecho ahora creo que empezamos muy bien protección 3 en la armadura bueno te lo acepto eso sí que no quería qué está pasando con el protección 3 hola ok protección 4 mi única pieza protección 4 sin un breaking obviamente no podía salir perfecto un breaking ah ahí sí me sale un breaking ah miren le podemos añadir este un breaking 3 y amigos tenemos el siltosh y combinamos estos dos y ya se inicia 4 siltosh bastante bien la verdad y pues ya está nos sobran 44 niveles que podemos hacer unas cuantas cosas como por ejemplo no sé con qué no estoy conforme yo creo que con el casco con el casco no estoy conforme con la pechera no lo sé pero bueno el casco para mí lo más importante ok respiración 2 perfecto ok respiración 3 ahora respiro más y nos toca blast protection bueno un creeper no nos mataría eh tocó bastante bueno muy bueno pero eh pues sí yo quería protección pero un creeper creo que no nos mata eh si es que no explota como a claro en mi mismo bloque pero bueno yo creo que ahora sí ya termina el episodio gracias por estar aquí en este capítulo si les gustó den likecito que esta serie como digo quiero hacer todo por el todo y que sea la mejor serie que he hecho de hardcore aunque bueno solamente he hecho como 3-4 bueno he hecho como 2 he hecho como 2 porque el 100 días pues fue un 100 días de hardcore y el primer hardcore que hice en mi vida que fue la serie que puso mi canal en el mapita vamos a decir pues sí se los tome den likecito y nos vemos en el próximo episodio que seguramente hacemos muchísimas más cosas y bastante grandes voy a estar jugando obviamente bastante este hardcore en streaming pero van a ser avances que obviamente también van a ver en videos no va a ser una serie que va a ser completamente grabada ni en video ni completamente grabada en streaming voy a hacer cosas fuera de streaming y todo eso entonces sí nos vemos en el siguiente en verdad estoy muy emocionado obviamente quiero ir a por un poco de Ancien para pues obviamente oye se ve más bonito el muñequito con la armadura gris y Gracias.